Música Mira, es imposible saber que se dijo porque no estuvimos ahí Suena raro que hablen de una cinta de lo que sucedió y que el vocero te diga que no hay tal Porque si la hubiera, el quemazón sería total Y suena un poco extraño que amenace con mandar tropas En la conversación que supuestamente era para enmendar la relación Pero de Trump se puede esperar todo De Trump se puede esperar todo, eso es lo bueno para los comunicadores porque siempre será noticia Ese hombre cada día a las 6 de la mañana a través del Twitter gobierna para el mundo Porque nos impone agenda a todos los medios de todos lados Nos impone su agenda y se impone su ego Y vive él obsesionado por cómo reacciona la gente a lo que él dijo En fin, es un cambio de cómo se comunica un presidente Obviamente se está saltando a los medios de comunicación Antes los medios de comunicación hacían la noticia Ahora solo reproducimos lo que nos dijo Entonces es un problemón Pero yo la verdad no tengo idea si esa información es cierta o no Bueno, lo acaba de decir el vocero presidencial Es absolutamente falso que haya amenazado con enviar tropas a México Es absolutamente falso que la conversación haya sido hostil, humillante o amenazante Pero si subrayó, por supuesto es una conversación donde hubo diferencias Lo que si es cierto Pepe, quien filtró, dijo que había filtrado esa conversación Si no está recordando que hay una simetría también militar Estamos acostumbrados a vivir con este gigante allá en el norte Que no tendría ningún problema en quedarse con un pedazo del territorio nacional Porque no tenemos las tropas equivalentes para defenderlo No digo que vaya a pasar, pero ciertamente es una anomalía Otros países que viven junto a un gigante como Polonia Pues han tenido varias invasiones Y han tenido que enfrentar varias veces la incertidumbre de un enemigo con vocación imperialista Lo mismo podemos decir de en Europa los vecinos de Alemania, más chicos que ellos Mira ya salió un meme Acaba de salir un meme muy interesante Dice ya tenemos un plan de ataque ¿Cuál es? Uno, le declaramos la guerra a Estados Unidos Dos, perdemos Tres, nos anexan Cuatro, somos ciudadanos norteamericanos Cinco, nos la pelan porque ya no hay inmigrantes Seis, no nos pueden correr Siete, gastamos en dólares, por fin el peso nos vale madre Ocho, hacemos un muro con Guatemala No, la gente es así Felicidades al que tuvo esta idea Pero además eso es un muy buen reflejo de la otra debilidad Muchos mexicanos querrían estar Bueno, se van todos los que pueden Y los que se quedan les encantaría no tener que cruzar el río Porque el río bajó Esa es otra gran debilidad Es muy curioso, mientras todo esto sucede Pepe Se está discutiendo cuál va a ser el siguiente juego de fútbol americano Que va a jugarse en México En el Azteca, los redes contra los patriotas Exacto, ningún otro país Los demócratas contra los republicanos Porque sabes que Tom Brady, el quarterback de los patriotas Que va por su quinto supertazón Favorece, es simpatizante de Donald Trump Imagínate, viene aquí a jugar en medio de esta tensión Y tampoco importa Le van a decir, Brady la porra te saluda Exacto Entonces, es una situación de una asimetría muy compleja Tenemos también ya información de que ha avanzado La idea de abrir el tratado Hay información de que ambos países van a iniciar Lo que marca el propio proceso del fast track de Estados Unidos Que es que antes de arrancar una negociación comercial Se ha hecho una consulta Que arranca ahora en ambos países Aparentemente con el objetivo de empezar las negociaciones formales en mayo Entonces, mientras todo este ruido sucede Avanza la idea de renegociar Ya no sabemos, o yo por lo menos No sé cuál es la agenda que ellos traen Cuál será la nuestra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!